bienvenido a su programa más que salud vamos a hablar sobre un tema muy importante para toda la población adulta mayor eso es muchos de los programas que se desarrollan desde el área de salud san rafael para esta población específica dentro de esos tenemos el llamado clínica de memoria el cual realmente es el manejo del deterioro cognitivo que se va presentando conforme la edad hoy tenemos como invitadas especiales a doña cecilia arguedas cómo está doña cecilia muy bien gracias a dios gracias a servirle gracias por estar con nosotros y a ivonne briseño para servirle excelente con ellas vamos a hablar sobre las diferentes experiencia experiencias y esa visión especial que tiene la población sobre el valor agregado de estos programas entonces vamos a empezar doña cecilia cuéntenos un poquito bueno ustedes de acá de puntarenas sí señorita sí soy de puntarenas gracias a dios siempre he vivido aquí gloria a dios y cuánto tiene de visitar el área de salud san rafael bueno pues tengo ya bastantes años por mis padecimientos y se me ha tratado muy bien y ahí estoy contenta de estar en la clínica san rafael y sabía usted que antes era el hospital san rafael sí claro el hospital san rafael ahí yo tuve a mi primer hijo su primer hijo y cómo se llama mi hijo se llama juan carlos juan carlos bueno mi hijo mayor nació ahí nació en la san rafael sí de hecho vamos a estar con nuestro 170 aniversario el 14 de marzo 14 de marzo 14 de marzo vamos a tener un programa ampliado y un live para llevarle a ustedes todo lo que significa para la población de puntarenas este centro de salud que se proyecta día a día para las atenciones que usted y su familia necesita doña ivón gracias por estar acá con nosotros con gusto gracias doña ivón también cuéntenos usted dónde es esa casa de puntarenas bueno tengo muchos años de vivir en puntarenas pero yo soy oriunda de santa cruz guanacaste de guanacaste de guanacaste de la ciudad folclórica eso sí que bien zona azul ya puntarenas casi estamos verdad como zona azul entonces se habla de cuando tenemos una población adulta mayor pues más que la media como pasa acá en puntarenas que tenemos un 16 16 por ciento de la población adulta mayor cuando la media nacional es un 8 pero si llegan a ser la mayor cantidad personas mayores de 90 ya hablamos de zona azul y en este caso en costa rica es guanacaste verdad bueno a mí me gustaría hacer de la zona sur este comer más azul azul sí porque ya tengo 82 ya falta un poquito para 90 esto que el lindo y bueno de la clínica que puedo decir de cuente de la clínica y me siento muy orgullosa de ser miembro activo de la clínica san rafael porque hace muchos años cuando era el hospital nació mi cuarta hija también el 24 de diciembre de 1971 entonces por cierto que nació como a las cuatro de la tarde y como era 24 habían tamales y me llevaron café con tamal hay de verdad todo eso lo recuerdo todavía hay que maravilla que especiales siempre la clínica san rafael se ha caracterizado por esto verdad por ese buen trato por ese ser verdad tener esa empatía con el paciente es el reparte de verdad pues somos como una familia sí qué lindo y cómo se llama su hija y se llama y bond y por eso a ver sí bueno pero usted nos cuentan como que su nombre de pila no es y bondad es no es igual a como y cuál es esa es otra historia resulta que antes para avisar a los con el tiempo que yo nací pues como que era un pueblito muy pequeño el padre llegaba a cada ocho días a hacer la misa entonces los bautizos no eran seguidos entonces yo fui creciendo y creciendo y ya tenía dos años ya caminaba por todos lados y me decían ivón pero antes los padrinos decidían por los padres y te y de nuevo no hay que poner la maría neri porque hay bueno no les gustaba los padrinos bueno y mi mamá dijo que así que me pusieran maría neri de ahí pero ya con un niño de dos años no lo puede cambiar el nombre porque ya yo sabía que erivo y si me decían ivón yo volvía a ver o hacia la le decían maría no no maría no no era lo mío y entonces me quedé ivón pero claro en la feo de bautismo siempre estoy maría neri qué belleza y hemos visto que es como parte cultural verdad de puntarenas que a veces la gente se conoce como por el apodo verdad es como muy frecuente pero qué dicha que usted se siente contenta con su nombre verdad tanto con su nombre de pila como con su nombre que es el reconocido es el que la identifica con la población entonces desde eso vea qué linda coincidencia las dos tienen hijos nacidos en el hospital san rafael hospital san rafael ya le digo 170 años segundo hospital del país verdad gracias al decreto ejecutivo verdad de juan mora porras en el año 1852 fue cuando se decretó que se construyera el hospital san rafael en la provincia de punta arenas para quienes para los jornaleros para la gente que venía en marina verdad la gente que venía en los barcos en la lancha de cabotaje eso las es las noches de que es lindo entonces cómo vamos haciendo verdad construyendo esa historia y siguiendo el destino para el cual fuimos creados y entonces qué belleza qué belleza y ustedes forman esa parte son los que nos dan todos los días el deseo de vivir la razón de ser verdad esa energía todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por ustedes entonces cuéntenos un poquito en qué otros programas doña ivón están ustedes de la clínica bueno además de ese que es el de la memoria y este no me acuerdo bien cuál es el otro pero sí asistía yo a todos ellos y me siento muy atraída me sentía muy bonito porque el grupo digamos este éramos somos bastante o sea ahora que ya no están esos programas como nos hacen falta como nos hacen falta porque uno pues como familia o ama de casa tiene muchas cosas ahí uno pues se extraía jugamos bingo y a mí me gustó mucho una vez que de casualidad me gané tres premios y yo iba toda feliz con esos premios del bingo y el día la madre también nos lo celebraba muy bonito una vez nos dieron en el grupo de adulto mayor de adulto mayor ellos hacían también terapia funcional verdad con ejercicios ejercicios y también nos ponían música y bailábamos claro no había mucho campo verdad pero éramos muchas pero sí disfrutamos bastante claro sí entonces es esa proyección social que tiene la clínica san rafael y ese y esa esa unión directa con la comunidad no sé si ustedes recuerdan doña ceci sobre lo que es el dentro de lo que el grupo de adulto mayor el reinado que hacíamos año a año sí era era muy bonito esa actividad era muy muy bonita la venta de los votos las señoras que participaban en eso se esmeraban por vender y vender y vender votos y todo para ganar el reinado y ya luego la que lo ganaba bueno se sentía súper importante y era era muy bueno eso para nosotros un año que lo hicimos allá en el en el muelle turístico así y que creo que hubo apoyo de la comunidad o de la empresa privada para hasta vestimenta la empresa privada apoyado siempre apoyado siempre siempre para cámara de turismo darle los zapatos a la candidata a la otra que el vestuario otra que maquillaba siempre siempre han alistado los candidatos y todo ha sido muy bonito lástima que ahora con esto de todo eso se me así pero la esperanza es de que se vuelva a reactivar todo eso eso tenemos que ir con esa esperanza verdad sabiendo que tenemos de ahí que que el kobe vino para para quedarse pero tenemos que reinventarnos buscar diferentes estrategias y siempre mantener por los lineamientos pues el distanciamiento el lavado de manos verdad este la vacunación etcétera para poder lograr continuar en estos espacios abiertos que son construcción de la salud verdad porque ustedes que piensan este tipo de actividades es salud o no es salud si es salud recreado bienestar uno se siente bien ilusionado hasta el día me toca el curso voy a alistarme que horas puedo ir no puedo ir yo cuando tenía los dos he hecho la tarea y cuando tenía los dos enfermos hay ojalá que venga temprano la muchacha que me los cuida para poder ir los familiares enfermos sí sí tenía a mi esposa y a mi hijo los dos uno con alzheimer y el otro con más de parkinson ay no que duro bastante duro pero pude pero pudo y este tipo de terapias o de actividades usted cree que apoyaban para que usted se recreara y para que usted saliera de ese momento porque hay una cuestión que se llama el síndrome del cuidador cansado claro quemado y cree que esto le puede haber aportado claro bastante de hecho que ya cuando vino la pandemia se quito yo traigo con mis enfermos y ahí aguanta porque no tengo donde ir a donde recurrir a sentirme mejor sí y cuéntenos un poquito quién es qué es esto de la clínica en memoria verdad dentro de los programas que se dan de adulto mayor tenemos el programa de adulto mayor la parte de lo que es este el ejercicio físico y esto de clínica de memoria cómo se diste cuenta se si de que había una clínica en memoria qué es lo que pensaba de esto porque acudiste cómo llegaste bueno yo ahí llegué digamos que por casualidad una vez que andaba anímicamente muy mal y este me encontré con la psicóloga que era la que la que daba este tipo de terapia carolina montero doña carolina montero y ya ahí ya comenzamos a asistir y me gustaba porque la verdad es que hacíamos cosas que tenía años de no hacer como colorear ahí agarrábamos los lápices de colores y pinta aquí pinte allá hacíamos crucigramas de cómo se llama esto de buscarle palabras sopas de letras todas esas rompecabezas rompecabezas esas pequeñas cositas que uno por lo general ya no hace y que tienen una ciencia eso es el desarrollo de las fibras de conexión además de que estimula desde la motora fina la motora gruesa verdad y esa interrelación porque hay que recordar que somos seres con un espíritu y con un manejo de emociones en un cuerpo entonces las emociones también verdad las canalizamos a través de esta dinámica verdad las relaciones interpersonales ahí la profesora nos ponía a presentarnos a todas yo soy Julanetal yo soy Julanetal que le gusta hacer a mí me gusta ver televisión le decía yo otra no a mí me gusta la cocina y la otra no a mí me gusta hacer esto a mí me gusta y todo entonces era muy bonito comenzamos a relacionarnos todas todas de Punta Arenas o venían de diferentes lugares como el área de salud San Rafael tiene esa dinámica Esparza venía de ahí una señora de Esparza y bueno excelentes fueron compañeras excelentes excelentes y cuando se trataba de cooperar todas cooperábamos de verdad sí ahí hacíamos el refrigerio cada vez que teníamos clases cumplíamos años una vez al mes una vez al mes celebrábamos los cumpleaños del mes ah que bien sí entonces todo eso nos ayudaba a nosotros a mantener una bonita relación es más yo ahora digamos me reúno con cuatro o cinco eso le iba a preguntar que si habían quedado posterior a esto grupos digamos si ustedes habían dado esa sostenibilidad en la amistad en el apoyo en la fraternidad de la gente sí yo al menos mantengo mucha relación como con cinco compañeras que fueron mis bastiones digamos ahora con mi proceso de luto ellas siempre han estado al lado mío y en veces nos vamos todas al ferry ay que lindo cuando no estaba la pandemia que nos íbamos a los caravoques y todo nos íbamos todos y ahí hacíamos terapia eso era terapia eso era terapia sí vieras que el programa anterior verdad que pasó el viernes pasado estábamos por cierto con doña Maribel Brenes hablando de eso de una de las líneas del ferry que es con Atramar verdad y entonces que es el ferry a Playa Naranjo y pudimos ver esa dinámica que tienen que no es solo un barco que traslada personas de un lugar a otro sino también tiene todo este proceso social verdad de integración sí entonces quiero que en el siguiente segmento vamos a ahondar un poquitito más en las diferentes actividades y cómo podemos el mejorarlas verdad optimizarlas luego de este corte comercial ya regresamos con usted hola hola me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cabletica vámonos de Tour bueno volvemos con usted con el programa Más que Salud hoy con la clínica de memoria uno de los programas que además desarrollamos para el adulto mayor y estábamos conversando con doña Cecilia y con doña Ivonne algunas de las cosas que tuvieron ustedes que vivir o sea no fue tan sencillo como nada más una oferta de clínica de memoria ustedes llegaron o sea cómo se pudieron inscribir cómo se dieron cuenta verdad de que estaba el programa y si tuvieron alguna adversidad o algún problema verdad directamente si tuvieron problemas o sea algunas cosas que tuvieron que luchar para darle sostenibilidad al programa verdad dónde lo hacían cómo lo hacían ese tipo de cosas así que nos cuenten un poquito bueno al principio fue bastante difícil porque no teníamos donde reunirnos en veces lo hacíamos en la capilla otras veces lo hacíamos a la parte de la dirección creo que es el aula de la oficina de la administración hasta que ya se nos ubicó en esa aula ahora que ahora ya es de otra cosa pero ahí fue donde tuvimos un poquito más de estabilidad pero al principio sí andamos que nos suspendían las clases porque no había dónde hacerlo y ya se hablaba qué sé yo ya nos ponían en tal lado o el otro pero pero sí tuvimos que luchar mucho por eso hasta que llegó doña pandemia y ya ahí ya se acabó todo estuvieron fuera digamos de la unidad estuvimos en la universidad hispanoamericana es la que está al frente ajá al frente ahí nos colaboraron sí nos colaboraron ahí el director este nos prestó bueno más que todo a la profesora la la del aula y ahí estuvimos bastante tiempo hasta que ya nos ubicaron otra vez en la clínica que ya teníamos un lugar entonces pero sí sí se luchó mucho pero y ahora yo espero tengo mucha fe y esperanza de que de que si logremos el volver a el volver a las clases de memoria si lo que hay que hacer es este cambiar un poquito las metodologías en el cenar en el centro nacional de rehabilitación ellos tienen un programa que fue dado por españa y en ese programa que se hace se hace con computadoras de hecho cuando vino este dios la tenga en su santa gloria verdad la presidenta ejecutiva del conapán la doctora este marambel ajá ella nos había y nos iba a hacer una donación una donación de unos equipos de cómputo que vienen con unas pantallas táctiles para que el tipo de digamos de ejercicios que ustedes realizan no sólo sea a mano sino también con esas pantallas y vamos a hacer un laboratorio cómputo verdad bueno hay que volver a llamar a conapán y volver a tocar esas instancias para poder entonces ir desarrollando otras alternativas y poder continuar con esta que llamada clínica de memoria pero que verdaderamente son terapias para el deterioro cognitivo para verdad para manejarlo si sólo lo tiene ustedes saben quién más tiene este tipo de bueno pero vieras que yo leyendo un día como un folletito que anda por ahí de conapán decía que la comunidad las municipalidades que bueno la gobernación cuando existía la gobernación que ahora son la municipalidad y el gobierno local sí sí entonces que debían colaborar para ese tipo de programas porque pues el país se está llenando de muchos adultos mayores eso tiene que haber esa conciencia sí porque nosotros en esos programas que la clínica da los grupos fueron aumentando sí ya no teníamos espacio antes eran algo nos acomodaban ya después no porque lo han llegado a hacer como 35 santos sí sí bastante digamos en un solo grupo porque había otros grupos sí el de adulto mayor era más grande pero ese era el más grande el de adulto mayor pero incómodo donde estábamos verdad pero aún así nos gustaba y ahora nos hace falta porque antes era pequeño incómodo pero lo teníamos lo teníamos una vez a la semana era una vez a la semana una vez a la semana doctora también esto se trató de hacer virtual pero es importante cuando vino la pandemia era muy muy difícil muy complicado porque no todos tenían acceso al internet no todo el mundo tenía computadora entonces no no funcionó virtual no funcionó también hay que hay que comprender que es difícil para verdad para todos es lograr que toda la comunidad pues tenga verdad pues tenga verdad acceso a equipos de cómputo a telefonía a internet verdad hay zonas que son un poquito pues tienen mayores recursos y otras menos aquí en las costas pues es difícil también entonces por eso las instituciones públicas la empresa privada las organizaciones las ong no gubernamentales se unen como bien lo decía doña ivón en la búsqueda de soluciones verdad en conjunto y poder llevarle a la comunidad las herramientas que necesitan sí 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 porque es muy necesario digamos ya un adulto mayor no es un chunche que se pone aquí o allá no de hecho las culturas en mayor sabiduría tenemos que saber que tenemos que dar ese lugar al adulto mayor ese lugar de sabiduría ese lugar de ejemplo ese lugar de plenitud es que ya donde han pasado de cómo no le van a guiar a uno verdad además ese respeto verdad que de hecho las culturas orientales si lo tienen más que la y aquí tenemos mucha población verdad de oriente también que tienen ese manejo tan bonito verdad pero yo siento que la clínica si apoya bastante claro que ahora no lo sentimos bueno por la bendita pandemia pero pero si nos hace mucha falta quienes más les colaboraban a ustedes en el desarrollo de esta estrategia había alguien más o era sólo la caja o había alguien bueno yo entiendo que sólo en mi caso sólo con la caja sólo con la caja yo no tuve ningún apoyo bueno aparte de mi familia verdad pero pero no es lo mismo pero yo no tuve ningún apoyo de ninguna otra empresa ni otra institución ni nada solamente la caja por eso hacemos un llamado verdad también a través del programa a todas esas instituciones a la cámara de turismo verdad las a la empresa privada al gobierno local verdad para que para incentivar este tipo de herramientas que permiten la calidad de vida porque eso es lo importante es calidad de vida para nuestra población y si en este lugar tenemos un aumento de la población adulta mayor tenemos que enfocarnos en ciertos programas especiales sin dejar de lado pues lógicamente todas las etapas de la vida verdad entonces cuéntenos también un poquitito yo creo que ustedes traen ahí algunos documentos verdad de los que hacían eso sí como qué cosas que qué tipo de metodología desarrollaban y que qué valor le veían a eso bueno nos entretenía mucho estábamos muy ocupadas verdad y entonces sentaditas ahí que cómo te quedó y qué pusiste verdad y le tocaba el codo verdad y la otra pero déjame que yo no puedo que estoy mira y verdad era era algo como un vacilón diría yo 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 me encantaba me sentía contenta de estar ahí este discutiendo con la otra cuando hacemos los bingos vieras porque entonces de ahí la mayoría como que no oímos ya bien verdad igual que cuando jóvenes entonces cantaban un número y qué dijo y que no dijo y qué número que repita y ahí eso le molestaba a la otra porque tal vez la otra si o escuchaba bien pero cállate para que si no que decía bingo y mentiras no 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 era bingo no era bingo no lo hacías si se le era se le pasó pero se gozaba se gozaba se disfrutaba mucho vea qué bonito es terapia de risa es terapia de grupal verdad esos son los grupos se unen de acuerdo a diferentes actividades o cosas y algo que los tengan en común verdad es también en terapia de desarrollo cognitivo porque entonces yo tengo que estar alerta el número que sale cuál es el que viene como lo colocó verdad cuando perdón para los llevamos en la universidad en el aula en la universidad y hacíamos bingo la profesora decía una vez repito porque se trata de que pongan atención entonces todos estábamos nada más que atentos a lo que decía bueno ya está también te hace desenfocarte de toda esta realidad de todo esto tenemos de todos los problemas que sí 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 verdad porque creo que durante ese periodo que ustedes estaban en los grupos también estaban atravesando cosas difíciles sí claro personales digamos ya sea de salud económico de lo que fuera entonces uno llega ahí yo veía como un recreo grande aquí me olvidé de todo y aquí es buena atención el número que sigue para no perderlo para ganar el bingo y aquello a mí me encanta el bingo estoy viendo porque ella le gusta mucho lo dice verdad muy a menudo pero también hacían cosas en recortes ¿qué más hacían Ceci? coloreábamos pintábamos mandalas ay si las mandalas que son tan buenas y matemáticas ah ya hacíamos sumas sumas y restas el número que sigue de veces verdad sí sí y la profesora nos decía que nosotros nosotros y como éramos de edad mayor de edad avanzada usábamos mucho la cabeza para hacer las sumas las restas la multiplicación que ahora la juventud si no es calculadora nada no saben hacer nada en cambio ya nosotros nos enseñaron así a sumar con la mente con la cabeza y eso es maravilloso verdad tiene que haber ese enfoque en nuestros niños también de poder desarrollar verdad nos ponían a practicar hacer esas prácticas en vez de nos dejaban las tareas así 10 sumas y así como en la escuelita era como en la escuelita me estoy acordando que un día que no llegó Carolina o no si yo creo que si entonces pusieron a otro verdad y entonces pregunta el señor quiénes ven novelas de aquí entonces todos calladitas a nadie veía novelas nadie veía novelas y yo me animé a levantar la mano entonces me dice sólo usted ve novelas las otras no ven novelas y bueno dígame señora porque usted ve novelas porque tengo un hijo muy enfermito y a él le gusta ver las novelas entonces este y ahí la veo con él y qué hacen el día siguiente después que vieron la novela o están esperando el capítulo que sigue verdad en qué quedó y cómo entonces de ahí sí discutimos eso no a mí me pareció que dijo tal cosa no mamá es que usted escuchó mal usted no puso atención y entonces yo hablando eso entonces es que por qué les pregunto que si ven novelas precisamente porque es bueno para la memoria claro porque al día siguiente tiene que recordar lo que pasó en el anterior y hacer el vínculo sí para mí me encanta eso es este tipo de actividades de verdad y esas herramientas que se tienen tienen un fin y tienen una ciencia detrás entonces se ha aclarado el por qué se desarrollan verdad porque hay algo dentro del cerebro que se reactiva con estas actividades entonces es maravilloso verdad pongamos un ejemplo hoy que estamos en esta grabación del programa acá desde este oasis de paz porque verdad que se siente paz aquí sí claro es hermoso es un oasis de armonía muy lindo verdad entonces el set lo hemos realizado gracias a la colaboración de don sildenado y de la gente de puerto azul el poder realizar este programa acá entonces viendo todo este maravilloso manglar estos yates todo esto es salud es salud el aire libre y lo fresco el aire es al lado del mar eso el aire del mar el estero el estero verdad el zacate los árboles esto es salud esto es salud es salud y es accesible verdad ustedes es accesible a la comunidad a veces en la comunidad de Punta Arenas y pensamos que no se puede venir aquí no es tan cierto verdad aquí también se puede venir con solo que la gente que queda venir a comer algo o que ya el que quiera rentar y quedarse pero es una manera de desarrollar salud estos espacios abiertos donde antes cuando íbamos a picnics verdad con la familia y uno llegaba y ponía una mantita y eso se puede seguir haciendo se lleva un sanduichito algo de comer ese tipo de cosas hacen que la gente se viva mejor y que saque sus penas porque esto también el enclaustro que ha habido por la pandemia ha generado cualquier cantidad de problemas de salud sí porque la gente no sale porque están ahí tienen miedo se tiene miedo se pelea más ajá verdad eso es muy cierto porque está cansado porque bueno tengo miedo y no puedo ir no puedo salir entonces de ahí también al final hay un rebote en la presión alta en el azúcar en todo en un montón de enfermedades entonces eso es lo bueno bueno entonces qué ustedes creen que se podría hacer para mejorar o sea cómo podríamos después de pandemia y con todo esto porque tenemos que acomodarnos a lo que no es que se va a ir ya no tenemos que ajustarnos entonces en el siguiente segmento quiero que nos hablen un poquito de cómo podemos optimizar el programa desde su óptica verdad como personas clientes aseguradas pacientes como les queramos llamar como gente que viene a recibir la oferta de servicios que brinda el área de salud San Rafael ya volvemos con usted con este importante programa hola hola me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cabletica vámonos de Tour bueno siguiendo con el programa con lo que es el tema de la clínica de memoria para el desarrollo del deterioro cognitivo o para más bien disminuir el deterioro cognitivo mediante una estrategia verdad de diferentes actividades en conjunto y con una profesora verdad que está capacitada como la licenciada Carolina Montero psicóloga clínica del área de salud San Rafael se ha desarrollado este programa para Punta Arenas y para diferentes lugares adscritos al área de salud San Rafael nos estaban comentando tanto doña Ivonne como Cecilia cuál es el valor agregado qué fue para usted y para sus familiares la experiencia verdad de estar en esta clínica de memoria bueno yo tenía un hijo bueno ahorita ya va a cumplir un mes de fallecido y a él le gustaba que yo fuera a la clínica porque a él le gustaba a la clínica de memoria porque a él le gustaba que le dijera mamá y qué hicieron hoy qué vieron hoy y qué bocadillos tenían mamá me trajiste algo le digo sí papá yo siempre me acuerdo de usted y le traigo qué lindo entonces él esperaba eso siempre y pues a mí me gustaba bueno pero lastima que solo es una vez por semana a veces queremos que fueran más días por semana claro que en mi caso era muy difícil estar a veces me costaba una vez ir y ya más pues sin embargo deseábamos que fuera más y ya pero ahora con esto de la pandemia pues volvemos de que ya estamos muy limitados o sea que no vamos sencillamente no vamos claro que desearíamos que se volviera a abrir que tenemos que cumplir con todos los protocolos de ahí yo creo que tenemos que hacerlo y para todo lo que hagamos para todo para todo que hay que tener el lavado de manos que usar el uso de la mascarilla que la distancia verdad sí sí que digamos que no estemos en una aula cerrada porque no se puede tenemos que haber aire libre y haya más espacio y si queremos bailar pues podemos bailar más abiertamente verdad pero ya y eso es la idea luchar por ver que podemos verdad entonces usted cree doña Ivonne que con esas digamos con esa diferente o sea con ese cambio hacia un lugar más abierto que tenga lugar de lavado de manos que ustedes utilicen su mascarilla podrían continuar con esta clínica de memoria que ha servido para usted para su manejo de verdad de todo no tanto no solo a nivel neurológico y neuroplasticidad sino emocional familiar y demás cree que con eso podríamos volver a ay sí yo sueño con eso porque es justo y necesario sí verdad sí eso es cierto que decir doña Ceci entonces realmente lo necesitamos es muy necesario ya nosotros necesitamos tener la mente ocupada en muchas cosas cierto ya a estas alturas yo creo que ya ya no vamos a pensar nada feo pero pero si necesitamos distraernos un poquito y todas esas manualidades todas esas actividades que hacíamos excelente yo llegaba muy contenta a mi casa y mi esposo siempre esperaba que yo le llevara algo y que yo le contara que habíamos hecho y que no y en muchas cosas él me guiaba también entonces no solo yo iba al curso él también qué lindo ya iba la familia porque cuando yo llegaba él estaba pendiente de que había hecho y que no y todo y siempre me decía eso y ahora hasta el otro lunes le decía hasta el otro lunes sí pero bueno yo siento que que si tenemos que hacer el propio no sé cómo y en qué podemos ayudar nosotros los adultos mayores para ver si eso se vuelve a hacer en espacios en espacios abiertos puede ser porque mantenemos distancia podemos hacer el lavado de manos tener la mascarilla tener el alcohol eso podemos hacer todo eso manteniendo los protocolos y todo y se puede hacer en un espacio abierto mientras no llueva es una solución es una solución y luego digamos los materiales materiales entonces son los materiales suyos usted no los intercambia con nadie los materiales de doña Ivonne son de ella entonces eso eso permite que esa seguridad seguridad y luego no haya contagio eso que no haya contagio si ustedes se mantienen con la mascarilla todo el proceso pues igual hay una barrera verdad que nos permite la disminución del contagio y si en el último caso si tuvieran un espacio en donde tienen una alimentación pues que tengan su distancia y que el alimento sea dirigido cerrado para una sola persona sí no un lugar en donde todos meten la mano todos meten la mano sino que viene correcto su porción su porción la porción exacto cerradito limpiecito verdad entonces creo que serían cosas de las que podríamos ir desarrollando entonces y con apoyo igual de todas estas instancias el que la caja busque verdad también nosotros podemos buscar esas alianzas estratégicas con las organizaciones no gubernamentales con las fundaciones con cámara de turismo y demás les cuento que en el primer programa que tuvimos para el 4 de febrero estuvo con nosotros doña Soraya ella es la presidenta de la fundación Adamas y ella ha hecho una filial de esta ONG de lucha contra el cáncer acá en Punta Arenas ah que bonito entonces es un apoyo verdad que tendríamos para este grupo al igual hay otras ONG en cáncer que tienen la facilidad de que les colaboran verdad otras instancias y ellas podrían ser un aporte también para el desarrollo del grupo del grupo claro entonces podría ser una manera podría ser claro en la cual pudiéramos regresar ah y empezar con grupos pequeños como hicimos antes verdad un grupo pequeño y luego ir ampliándolo verdad y llevar esta esta metodología a otros lugares ser como siempre ha sido la San Rafael verdad punta de lanza alguien que crea hace algo nuevo y luego nos copian verdad y nos corren positivamente porque eso se transporta la idea ¿no? ¿verdad? sería bonito hacer siempre el grupo grande pero subdividido citar 10 personas por semana digamos ajá puede ser nos reunimos 10 hacemos los ejercicios las prácticas las manualidades todo lo que se acostumbra a hacer la otra semana otros 10 y así se va es la idea que yo tengo en un espacio abierto 10 personas nos podemos colocar bien con distanciamiento y todos los protocolos exacto si sería muy bueno mientras logramos pues también ir desarrollando o incluyendo diferentes tecnologías verdad herramientas ofimáticas para efectos de este y de fortalecer el proceso verdad con estas técnicas con un equipo de cómputo y demás pero y es que hay muy pocas clínicas de memoria verdad si yo creo que solo los hospitales son los que tienen verdad yo he visto la del cenare creo que también hay en el hospital calderón guardia en el hospital verdad en las cabeceras en el san juan de dios hay clínica de memoria si igual que tienen de trastorno de la marcha diferentes otras cosas de neuroplasticidad verdad es así algunas de las dinámicas en donde hay un enfoque verdad de digamos de eso del aporte a las diferentes personas según la etapa de vida si entonces hay también cosas en desarrollo desarrollo de los niños verdad entonces desarrollo psicomotor otras cosas que son en otras edades verdad si en otras edades pero acá en la zona en la región pacífico central eso que solo nosotros solo nosotros verdad solo nosotros si solo la clínica San Rafael entonces entonces por eso hay que y hay que fortalecer la verdad si hay que fortalecer toda esta esta gran institución verdad que es la caja costarricense del seguro social y con este centro de salud que va a cumplir 170 años sigo yo 170 años 170 años les invitamos para que participen con nosotros en un programa en vivo que vamos a realizar desde el área de salud San Rafael que es la nueva digamos el lineamiento nacional tiene una un nombre verdad anteriores llamábamos clínicas ahora son áreas de salud este y vamos a desarrollar unas diferentes actividades que tienen que ser transmitidas de esta manera ya que no podemos de la misma por la pandemia continuar hacerlos igual exacto entonces alguna otra idea que ustedes tengan o alguna otra experiencia que quisieran aportar porque fue algo o podrían referirse a eso que nos prestaron que salió en las fotos esas fotos que nos prestaron que las vimos anteriormente podrían referirse a que son esas esas fotografías esas actividades los trabajitos que hacíamos esos trabajos que tienen en los fotos los ejercicios que hacíamos de estimulación cognitiva eso era lo que lo que practicábamos en las clases de memoria eso lo realizábamos ahí y nos copiábamos le preguntábamos a la otra y eso encontraste aquel número encontraste aquel otro y así la pasábamos muy bien haciendo todas esas cosas entonces yo digo que que si usted nos ayuda y con el apoyo a nosotros detrás se consigue eso y más si claro también nos ponían a leer este como trozos grandes y que buscáramos el personaje principal de la historia de ahí una vez nos llevaron y vimos una película yo no sé si fue como un cineforo sí 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 como un cineforo y entonces este era una profesional que le fue dando alzheimer y ella se daba cuenta o sea sabía que lo tenía y iba avanzando la enfermedad volvió a vivir eso fue muy lindo preciosa la película sí y eso lo retiene a uno y lo tiene en suspenso y se ve en esa persona uno iría a hacer yo lo mismo iría a pasar a mí lo mismo porque uno no sabe es esa proyección verdad muy lindo a través de las películas tenemos una herramienta maravillosa verdad para hacer todos estos cineforos para hacer introspección verdad para esa correlación en donde uno como bien lo dijo doña Ivonne se ve en eso ajá y uno entonces empieza a analizar y puede volverse salir de ese mundo de correr 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 cumplir 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 para hacer una introspección para verme adentro para amarme para cuidarme para sanar verdad que eso es una de las cosas que siempre decimos en el programa sí la salud es responsabilidad de todos y empieza por el individuo verdad pero tenemos que tener espacios hay algo muy lindo que vos dijiste ahora Ivonne eso que estaba creo que en el en el en el cuaderno este de que le dieron a usted de las tareas de las tareas ay cuénteme ese que dijeron que usted se merece el tiempo como era esa parte ah sí que dedique bueno le hicieron una dedicatoria en ese sí como una observación que yo necesitaba bueno en ella se refería a mí pero yo siento que para cualquier persona para todos es para todos sí el hecho pues de que este yo necesito un espacio para mí verdad un espacio eh tengo mucho traje en la casa vi al esposo enfermo al hijo enfermo que la ropa que que las medicinas que la cita que los exámenes entonces yo no tenía para mí entonces la clínica me lo ofrecía entonces que vaya que aproveche eso porque lo necesitaba yo como me decía usted ayer que estaba yo llorosa todavía bueno y lo estoy siempre este dése un espacio para llorar porque uno lo necesita lo que pasa es que a veces cuando menos pienso y como a ver que me estaba maquillando me agarró verdad eso no sé qué fue y entonces eso como inesperado como que uno no lo espera de repente ve que lo está haciendo pero a la vez puede reírse también si exacto somos es ese conjunto de emociones somos seres emocionales verdad eso es parte de ese fuego de vida que el señor pone en nosotros verdad somos un ser como lo hemos dicho verdad en cuerpo con un espíritu y con lleno de emociones verdad que es la manera en la cual externamos entonces tenemos que darnos ese permiso verdad de sacar las emociones de ser quien somos y de tomar espacios para cada uno de nosotros eso es salud eso es salud eso es salud entonces me encanta ese mensaje de verdad para ustedes y quiero que para el siguiente segmento que ya nos queda poco verdad nos hagan una ampliación o sea y nos digan un mensaje alguna de las dos un mensaje a nuestra audiencia verdad sobre este programa porque siempre es importante dejar esa huella si entonces que alguna nos dé un mensaje para la audiencia sobre esa vivencia algo que quieran externar que sea de importancia porque todo esto es la construcción social de la salud ya volvemos con usted con su programa más que salud hola hola me encuentro acá en este isla tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de tour tv por las diferentes plataformas de radio puerto tv y su canal de youtube y en el canal 62 de cabletica vámonos de tour regresamos con el programa más que salud hoy haciendo un análisis de los diferentes programas que se brindan para la población adulta mayor nos contaban doña ivón y doña cecilia de los diferentes grupos que hay verdad lo que es el grupo del adulto mayor el grupo de la clínica de memoria el de que otros grupos en el caso ustedes han participado digamos de los adultos mayores que teníamos este azúcar que estamos diabéticos PINEC 1 y PINEC 2 con doñadores con doñadores la profesora de nutricionista a veces llegaba de la farmacia a decirnos el cuido de los tratamientos como tomarlos no dejarlos en el botiquín en el baño y después este cuando no y a ustedes les gustaba esas memotecnias o esas estrategias que ellos tienen del sol la luna para saber el manejo de los medicamentos como se sintieron con eso bueno yo nunca había oído eso y entonces era muy contenta de escuchar y uno aprendía cosas nuevas ahí fíjese que una vez este se le ocurrió a la muchacha a la profesora que cantáramos cada uno un pedacito de de una canción que se nos ocurriera ahí ajá pero yo no fui ese día pero me contaron y yo ay que lástima me perdí eso bueno pero cuénteme ¿buena cantante es usted doña Ivonne? no para nada no ni la lotería ni los pollitos ni en el baño solo el bingo solo el bingo el bingo el bingo jajajaja y un y un como si le dijera yo una bomba que me si ahí que de repente que la digo verdad pero es que buena nada más y no llevan otra bomba no sé más bomba ¿y cuál es la que se sabe usted? bueno la que me sé es que siempre le digo el 25 de julio que es de la anexión de Guanacaste y entonces dice así pero no se ríen hasta que terminen no 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 hasta que terminen listas ahí estamos a ver por detrás vienen las palomas bueno nos vamos a imaginar que estamos en la pampa de Guanacaste listo que tiene un espacio grande así así como potreros verdad ay que lindo y que tiene este como se llama eso los postes con alambre cercas cercas muy bien verdad y que a veces esas cercas que están sosteniendo los postes que están sosteniendo el alambre de púa son palos de jocotes son árboles grandes de mangos y usted oye todo ese montón de pericos y loras ahí ay que lindo verdad de todos colores lindos y que salen volando y que bueno resulta que dice así la bomba bomba a ver por delante por detrás vienen las palomas por delante los pericos la mujer que no tiene nalgas se va en puro mico y que bueno muy bien doña yo muy buena bomba nos van a cerrar el programa nos van a cerrar el programa con esa bomba no por el contrario eso es parte de nuestro folclor de nuestra salud el reírse esa es la terapia reírse de la vida la vida es muy corta nos reímos bastante y hay que vivirla me encantó buenísima nunca la había oído doña Iván si es así como muy selecta muy selecta definitivo para todos los grupos verdad es que hay mucha repetitiva verdad es como veo esa palmera que dice que las ramas de los cocos se reúnen esa es repetitiva de que estaba yo en la escuela imagínese que yo estaba en escuela ayer pasé por tu casa y verdad y me tiraste un aguacate si que se yo si 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 todo eso viene siendo lo mismo pero que se cayó la esa es exclusiva es un poquito que se pasa de todo pero bueno se vale se vale se vale se vale muy bien usted no se sabe otra doña Celci no me hace nada de eso nada no usted es que usted no es de guanacaste yo no soy de guanacaste yo soy porteña gracias a dios bueno pero aquí dentro del puerto tiene que haber también alguna claro que sí hay seguro no sé no sé ninguna no me sé ninguna yo bueno aquí la de las bombas entonces es doña Ivonne es doña Ivonne doña Ivonne y por qué el sombrero bueno por qué el sombrero a ver si siempre este yo no sé yo yo me imaginé un día y por qué no me pongo de tantas penas tantas cosas que el hijo que el otro que la enfermedad que no se va a curar que que es una enfermedad cruel que ya tiene una cosa y que tiene el otro que mi hermano va por ese lado que mal de Parkinson que por qué tan joven le dios enferme a mi hijo y tantas cosas y por qué me tocó a mí después de tantos años lidiar con uno y con el otro señor pero ayúdame hazme algo para poder yo soportar todo esto entonces un día pensando ay ya sé me lo voy a imaginar me voy a poner sombrero para taparme todos esos aguaceros de la vida me parece maravilloso ya sí vamos a tener que andar todas en sombrero ya sí para poder aguantar tanta cosa entonces que a veces ando el sombrero y veras que es curioso porque la nieta viene ah bueno te traje sombrero te gusta y si no la otra o si no me dice un día una vecina Alicia yo creo que usted la conoce León Trigueros ella anda con una gorrita y me dice tengo ahí tanto usted se lo pondría ya sí yo me lo pongo entonces ya me lo pongo para apaciguar los aguaceros de la vida los aguaceros de la vida vea que lindo ese mensaje nos cubrimos de los aguaceros de la vida que nos resbale todo verdad como hasta está en la palabra de Dios hay que ponerse aceite que todo nos resbale si veras que cuando mi hija lo iban a operar de una operación de la cabeza que se llama eh pero ya se me olvidó estimulación profunda ajá que en la cabeza ajá y que duraba doce horas la operación y pasamos dos años antes como preparándolos para aquella operación porque esa operación podía quedar como un vegetal podía quedar en una silla de ruedas o simplemente no despertarse que duro si entonces vieras que yo no sé yo decía bueno tanta cosa tanto pero bueno todo pasó ya verdad todo pasa hay algo que si es claro todo pasa bueno malo difícil lo que sea nada es eterno todo pasa verdad y eso nos da un consuelo verdad que la vida a veces le ponemos tanto estrés a las cosas y entonces en eso que íbamos en esos dos años de preparación y no sé qué teníamos unas reuniones por semana los viernes íbamos y nos llevaba la ambulancia a la caja y venía gente de Guanacaste de allá por Pérez Celedón eh familiares que tenían enfermas con mal de Parkinson entonces la operación era esa que le digo estimulación profunda y que se estaba haciendo en ese tiempo esa operación entonces nos decía la la encargada de eso vea estos pacientes son muy lentos 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 en todo entonces usted tiene que tener paciencia de verlo si puede o no puede que entre los chiquitos a la par y que hay que ir a limpiar al niño darle la comida que la visita que el teléfono entonces es muy difícil hacer todo a un paciente entonces usted quiere que el paciente se apure porque ya tiene que hacer otra cosa no entonces como usted no puede apurar al paciente entonces tiene que bañarse con aceite pero no una botella tiene que ser galones señora galones de aceite yo creo que sí vamos a tener que ¿verdad? y entonces pues yo ya tenía mi sombrero ¿verdad? ahí está voy a tener de ahora en adelante ya veo porque a mi mamá le encantan los sombreros viera doña Igón ella todos los colores de acuerdo al color que tenga de ropa ella hay que comprarle su sombrero voy a tener que empezar yo como la reina Isabel ah sí ¿verdad? ella se pone el color del vestido siempre con el color del vestido aquellos sombreros tan bonitos sí, sí, sí qué elegante se ve a veces a mí no me gustan los sombreros que me dan pero me los pongo igual bueno ya porque yo quiero andar con sombreros bueno me encantó el asunto del sombrero el mensaje de la bomba y ya para terminar este programa tan hermoso ¿verdad? que nos ha reencontrado con nosotros y con las estas estrategias que hacemos por y para la comunidad no sé cuál de las dos creo que doña Igón es la que tiene un mensaje para nuestra audiencia doña Igón algo que usted quisiera que permeara que quedara como huella de este programa cuéntenos un poquito bueno y me gustaría que la audiencia ponga buena atención no solo por la bomba que dije no importa si no llamamos a algo más serio es un mensaje serio ajá viendo a Yala es un mensaje que les llegue que les sane el alma porque a veces tenemos el alma tan herida tan cansada tan golpeada que necesitamos que alguien nos diga bueno hasta aquí usted tiene derecho a estar bien tiene derecho a no ser maltratada a no ser más golpeada porque para meter una cuñita ahí tengo que decirles que fui una esposa agredida pero aquí estoy aquí estoy y seguiré hasta que Dios quiera entonces quiero leerles un mensaje que es muy lindo a ver dice decidete a perdonar decidete a perdonar decidete a perdonar mantén la calma bueno el primero era decidete a perdonar porque están numerados hasta el 10 ok entonces ya seguimos por el segundo mantén la calma analiza si realmente quieres perdonar era el tercero voy por el cuarto reconoce que eres responsable de tu vida reconoce que te han causado daño por eso les decía de la agresión ¿verdad? si claro me causaron daño pero no me divorcié ni me separé me lo aguanté 60 años que linda libérate y expresa lo que sientes como ahora que estoy liberándome y diciendo lo que siento busca las emociones escondidas detrás del coraje como que esto era para mí que linda yo creo que para usted y para muchos para muchos por eso está aquí dice acepta tus fallas ¿verdad? porque si no somos perfectos todos todos perfectos como Dios somos humanos tenemos derecho a equivocarnos y a meter la pata imagínate frente a la persona que te lastimó como me imagino que voy a estar frente al que lastimó con un espejo con una foto con algo así para hacer esa dinámica podría ser y después el 10 dice déjalo ir déjalos ir todos esos pensamientos ¿ya? aquí está doña Ivón con muchas ganas de luchar y que no me arrugue nadie eso es me parece muy bien que lindo doña Ceci que quiere usted unirle a esto que ha dicho doña Ivón verdad de que la vida es responsabilidad de cada uno de que tenemos que perdonar que tenemos que aprovechar cada espacio y dejar ir lo que no necesitamos hay que perdonar hay que dejar ir hay que aprender a vivir porque la verdad es que a veces uno se estresa demasiado y la vida lo único que quiere es que usted sea feliz no era tanto el sacrificio que había que hacer únicamente ser feliz y a eso estoy dedicada yo ahora a ser feliz y es que se dice que la felicidad es una obligación la felicidad está aquí adentro la felicidad está aquí la gente la busca afuera o en alguna otra persona la felicidad la llevamos adentro simplemente hay que sacarla hay que vivir feliz yo fui muy feliz con mi esposa a los 40 años pero ya él no está yo tengo que vivir tengo que seguir adelante y enfrentarme a la vida y ser feliz por mí y para mí ese es mi mensaje la verdad hay que ser feliz perdonar olvidar soltar y ser feliz bueno que mejor cierre para este programa con estas dos personas maravillosas gracias doña Ivonne gracias doña Cecilia con mucho gusto que ese mensaje permita toda nuestra audiencia que Dios les bendiga y nos vemos próximamente con el siguiente programa gracias por estar con nosotros muchas bendiciones hasta luego si se puede si se puede si se puede hay que ser feliz se puede se puede perdone suelte y sea feliz nos vemos gracias 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 gracias